Hace ocho años y medio que venimos luchando, haciendo que se haga justicia. Ya no por Juan, sino por los chicos que siguen trabajando, ¿no? Que ellos nos pidieron que por favor hicieran algo por ellos. Y bueno, nunca pensábamos que iba a ser tan lerdo, ¿no? Que no íbamos a tener justicia, ni tampoco la íbamos a tener porque lo justo sería que él estuviera acá. Pero bueno, en la lucha y tratar de que esto sirva para que las empresas empiecen a cuidar a los empleados, ¿no? Están en regla, por lo menos. Por lo menos en regla, sí. Porque yo creo que esta empresa todavía está sin habilitación y sin dónde poner las muestras de guarda, en qué transporte las mandan. Así que estamos en la misma deriva de hace ocho años atrás. Federico, hace tres años por lo menos Metz fue condenado, o por lo menos eso fue lo que indicó Casación. ¿Cuál es la situación hoy en día y qué es lo que esperan con respecto a Marcelo Camin? Bueno, estamos esperando que Casación mande el resultado para que el juez dicte sentencia a Metz. Y en cuanto a Marcelo Camin, bueno, queremos la justicia y queremos la verdad. Apelo a la buena voluntad y el criterio que tenga el juez, el fiscal, nuestro abogado. También que le pido a Dios que lo ilumine para que tengamos la verdad y la paz.